La oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un tratamiento de prescripción médica que se basa en la administración de oxígeno en concentraciones mayores a lo que se encuentra en el medio ambiente. Esto con la finalidad de aumentar el oxígeno en la sangre para evitar daños por hipoxia en las células y en los tejidos. Pero para entender un poco mejor este tema hay que tener los conocimientos previos. Entonces antes de comenzar tenemos que tener en cuenta cuatro términos fundamentales para poder entender mejor el tema de la oxigenoterapia. Estos son FIO2, flujo, saturación de oxígeno e hipoxia. Vamos a comenzar definiendo que es FIO2. FIO2 es una sigla que quiere decir fracción inspirada de oxígeno. Fracción inspirada de oxígeno. Ya desde el nombre nos está indicando que es un fragmento del oxígeno que podemos inspirar. Fracción inspirada de oxígeno. Muy bien. Es expresada en concentración y se mide en porcentaje. Un claro ejemplo para poder entender esto es el FIO2 del medio ambiente que es 21%. Sé que en algún momento lo habrán escuchado. Pero ¿qué quiere decir esto? La concentración representa la cantidad en pureza de oxígeno que va a inspirar una persona mediante la respiración. El porcentaje representa la cantidad de oxígeno que va a inspirar una persona mediante la respiración del total del 100%. En este caso el FIO2 del ambiente es 21%. O sea que del 100% solo el 21% va a poder inspirar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón solamente es el 21% del FIO2 del medio ambiente? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no podemos respirar un poco más o un poco menos? Por dos sencillas razones. La primera es porque nuestra capacidad fisiológica solo nos permite eso. Y la segunda y la más importante es que en el lugar donde yo me encuentro y en el lugar donde tú te encuentras ahora mismo viendo este video, hay gases. Pero no es solamente oxígeno. En este cuadro vamos a poder entenderlo mucho mejor. En mayor proporción, en los gases que te están rodeando ahora mismo, hay mayor cantidad de nitrógeno que es un 78% como puedes ver aquí en la gráfica. El oxígeno es el 21%, que es el oxígeno que nosotros vamos a poder inhalar, respirarlo. También conocido como dioxígeno porque tiene dos moléculas de oxígeno. Y en pequeñas proporciones el argón de 0.9% y otros gases nobles al 0.1%. Entonces nosotros podemos aumentar la concentración del FIO2 del medio ambiente, que es el 21%, a más, utilizando equipos médicos y pues la asesoría de profesionales de la salud. Como pueden ver en el cuadro, ahí están las concentraciones del FIO2 que se pueden obtener mediante la oxigenoterapia. Se empieza con 24% superior al 21%, ¿verdad? Que ya vamos a ver más adelante. Solamente les hago ver este cuadro para que vean más o menos de qué va la concentración. Muy bien, al costado podemos ver flujo. ¿Qué es flujo? Que es el segundo punto que vamos a definir. Es muy simple. Flujo es la cantidad de gas administrado. En este caso vendría a ser la cantidad de oxígeno administrado, que es medido en litros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos al cuadro podemos ver ahí que están editados un litro por minuto, dos litros por minuto, hasta llegar a diez litros por minuto, ¿verdad? Es simple. Quiere decir que cuatro litros de oxígeno va a pasar en un minuto. Simple, ¿verdad? Es sencillo. No se preocupen y ya vamos a entender muy bien este cuadro más adelante. Primero hay que saber su definición. Saturación de oxígeno, por su sigla SPO2, es una forma de medición de la cantidad disponible de oxígeno en la sangre. La forma de medirla es en base a porcentaje. Y muchas literaturas concuerdan que el porcentaje óptimo es a partir del 95% hacia adelante. 96, 97, 98, 99, 100%. Si esta es menor de 95%, hay un riesgo de déficit de oxígeno en los tejidos. Que a este déficit de oxígeno en los tejidos se le conoce como hipoxia. Puede ser un tanto peligroso porque si hay una deficiencia de oxígeno en los tejidos van a ocurrir daños muchas veces irreparables. Como por ejemplo, si es que el oxígeno llegase a faltar en el cerebro, ¿no? Muy bien, entonces ahora tenemos que conocer los dispositivos. Hay tres dispositivos muy fundamentales para poder entender la oxigenoterapia y hacerlo de forma adecuada. Estos tres dispositivos son el manómetro, el flujómetro y el humidificador. El manómetro, también conocido como manorreductor, es un dispositivo en forma circular como ustedes pueden ver en la pantalla. Que puede venir en varias presentaciones. Entonces, si se fijan, tienen dígitos que van de 500 a 4000, ¿cierto? Esos dígitos indican cuánta es la cantidad de oxígeno comprimido que se encuentra dentro del tanque de oxígeno. Esos dígitos también se le conoce como PSI, que es una sigla en inglés que quiere decir libras por pulgada cuadrada. Que es la forma de medir la concentración de oxígeno que se encuentra dentro del tanque de oxígeno, ¿no? Entonces, empieza con 4000 y va disminuyendo y esto permite llevar un buen control del consumo de oxígeno en los hospitales. El flujómetro, también conocido como caudalímetro. Es un dispositivo que normalmente se acopla al manómetro. Como ustedes pueden ver en la pantalla, hay dos formas de presentación del flujómetro. Una que es en forma circular y la otra que es en forma cilíndrica. Este dispositivo es el más importante de los tres que estamos mencionando porque permite controlar la cantidad de litros por minuto que salen de la fuente de suministro de oxígeno. En este caso, que salen del tanque de oxígeno, ¿no? Que vamos a administrar a nuestro paciente. Ahora, el flujo puede venir indicado mediante la aguja, en el caso del flujómetro en forma circular. Y también puede ser medido con la bolita que se encuentra dentro del cilindro del flujómetro alargado. Entonces, ahí nosotros podemos regular a qué flujo vamos a administrar el oxígeno. Y en breve vamos a ver un cuadro para entenderlo muchísimo mejor. Y por último, el humidificador. Como recordaremos, el oxígeno viene comprimido dentro del tanque de oxígeno, por lo que hay que primero licuarlo, enfriarlo y secarlo antes de administrar al paciente, para que no reseque las vías aéreas. Ello se coincide, pues, con el humidificador, que es un recipiente, el cual se le introduce agua destilada estéril hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad. Como pueden ver, aquí hay unos ejemplos del humidificador. Entonces, aquí encontramos ya los tres dispositivos unidos. Como podemos ver, ahí está el manómetro que se encarga, pues, de indicar cuánto PSI queda de oxígeno comprimido en el tanque. El flujómetro se va a encargar, pues, de controlar el flujo o los litros por minuto que se va a administrar al paciente. Y, por ende, pues, también la concentración, ¿no? Como vamos a ver ahorita. Y el humidificador que se va a encargar, pues, de licuar, secar, ¿no? El oxígeno comprimido, ¿no? Se pueden ver de las dos formas, ¿no? De las dos formas de lo que sería también el flujómetro, ¿no? Circular y el flujómetro cilíndrico. Muy bien, chicos. Para entender mucho mejor lo que es el FiO2 y el flujo, les hice este cuadro. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de sistemas de administración de oxígeno. El sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo. Cada uno de estos tiene sus propios dispositivos. El de bajo flujo tiene la cánula binasal, la máscara de oxígeno y la máscara de oxígeno con reservorio. Y la del sistema de alto flujo tiene la máscara de Venturi. Si nos vamos al sistema de bajo flujo, podemos ver ahí que está el cuadro de FiO2 y flujo, ¿verdad? Que el FiO2, recordando, se expresa en concentración y se mide en porcentaje. Se inicia de 24% y se va de 4 en 4 hasta llegar al 40%. 24%, superior al 21%, que es el FiO2 del medio ambiente, ¿cierto? Muy bien. Al costado del FiO2 encontramos el flujo, que es la cantidad de gas administrado, o sea, de oxígeno. Y que es medida en litros por minuto. Ahí podemos ver que va de, en la cánula binasal, va de 1 litro a 5 litros por minuto. Y si seguimos bajando, pues va en orden, ¿no? Este, jerárquico. Según el flujo que tú administres de oxígeno, la concentración será la siguiente. Por ejemplo, 4 litros por minuto nos va a proporcionar 36% de FiO2. Si nos vamos a 6, 7 litros por minuto en máscara de oxígeno, nos va a proporcionar 50%. Si nos vamos a máscara de oxígeno con reservorio, 9 litros por minuto, nos va a proporcionar 90% de FiO2. Muy bien. ¿Se entiende, cierto? La cánula binasal solamente puede soportar 5 litros de flujo, que le va a proporcionar una concentración de 40%. Si tú le pones más de 5, es decir, le pones 6 litros, el dispositivo no va a ser capaz de poder distribuir correctamente el oxígeno que sale del balón de oxígeno al paciente. Por lo que el paciente puede sentir sensación de ardor y también, pues, la cánula binasal podría salir disparada de las narinas. Entonces, es por eso que cada flujo tiene su propio dispositivo para que distribuya de forma óptima y correcta el oxígeno. Esa es la razón. Ahora, el alto flujo tenemos solamente un solo dispositivo, que es la máscara Venture. Este dispositivo tiene dentro de sus estructuras dos dispositivos más, que es de color verde y color blanco. El color verde te va a proporcionar una oxigenoterapia de bajo flujo y el color blanco una oxigenoterapia de alto flujo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de bajo flujo de la máscara de Venture y con el sistema de bajo flujo de una cánula binasal? En el sistema de bajo flujo, los dispositivos, tanto la cánula binasal, máscara de oxígeno y máscara de oxígeno con reservorio, van a proporcionar un volumen menor de gas, por lo que no proporcionan la totalidad del gas inspirado, ya que parte del volumen inspirado es tomada del medio ambiente. O sea, es una combinación tanto del oxígeno que se administra y el oxígeno que el paciente mismo puede obtener mediante la respiración propia. Que esto puede variar en cada paciente, porque cada paciente puede respirar menos, puede respirar más. Pero, lo que te da el cuadro es una constante aproximada. A diferencia del sistema de alto flujo, el sistema de alto flujo suministra un volumen mayor de gas, lo cual es suficiente para proporcionar la totalidad del oxígeno inspirado. ¿Qué quiere decir? Que el paciente solamente va a respirar el gas que le suministre el dispositivo de la máscara de Venturi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!